Aries, aunque creas que sacar algunas emociones o llorar de vez en cuando es de débiles, también es necesario. Hay que limpiarse por dentro para poder ser feliz. Tauro, no pierdas la oportunidad de salir de viaje. No por razones de negocio, sino por placer. Te abrirá los ojos a nuevos horizontes. Géminis, las pruebas que tienes que sortear no serán fáciles. Saber que cuentas con la contención de tu familia servirá para que sientas mayor seguridad. Cáncer, debes agregar diversión a tu vida. Una salida con amigos, el cine o un restaurante serán buenas opciones para despejar tu mente. Como sea, debes salir de la rutina. Leo, tu baja autoestima hará que te sientas víctima y te costará relacionarte. Tendrás que adquirir mayor confianza en ti mismo. Virgo, si descubres que tu pareja mintió y quieres mantener el vínculo, asume el compromiso de perdonar. No mantengas el rencor. Libra, el amor será un sentimiento importante en este día. Disfrutarás de una gran sensualidad y vitalidad. La pareja fortalecida. Escorpión, tendrás algunas dificultades en tu vida sentimental. Te verás compensado por situaciones de trabajo gratificantes. No pierdas tu espíritu inquieto. Sagitario, fin de las contradicciones en el ámbito afectivo. El deseo se sumará a la cooperación mutua. Buscarán nuevas formas de comunicación. Capricornio, todo a favor si atiendes los detalles. Pero debes tener cuidado en tus transacciones, porque corres riesgos innecesarios. Acuario, vas a revolucionar un poco los asuntos relativos a la familia. La paz hogareña peligra mientras te comportes así. Pisces, estás en un proceso de aprendizaje. Así que si has cometido errores, trata de no tropezar dos veces con la misma piedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!